En el caso de una figura como Renato, con los ideales del profesor Juan Pablo, y se va prácticamente unos días antes de cumplir los 20 años. Yo siempre he dicho, y lo digo cuando muere un familiar serio, cuando una persona joven muere, que Dios manda a buscar a lo mejor primero porque lo necesita a su lado. Creo que él está en la paz del Señor. Renato es un gran ejemplo de liderazgo, de apoyo, de integridad, de transparencia en la República. Y no solamente lo digo, la familia Párez Pérez. Con relación a los postulantes del PLE.